Los momentos más importantes de las naciones han sido inmortalizados por los pintores más importantes de la historia, pero en Colombia la independencia nunca fue representada en una imagen definitiva. Llorente, The Unframe Story, fue creado para celebrar el Día Mundial de la Fotografía por un grupo de profesionales colombianos en historia, arte y fotografía, en colaboración con Canon, para desarrollar una obra de arte única que recrea la destrucción de un florero, propiedad de José González Llorente, la figura clave que desencadenó la rebelión que llevó a la independencia de Colombia. Tras una investigación histórica, se realizó una sesión fotográfica con ropa original de la época. Luego, más de 200 fotografías de los elementos genuinos de aquel día fueron tomadas, dispuestas bajo las dimensiones del espacio real, lo que dio como resultado la composición final. La obra de arte, presentada a la prensa y al público en el Museo de la Independencia de Colombia, les dio la oportunidad de apreciar Llorente por primera vez. Gracias a esta exhibición, el gobierno colombiano, encabezado por el Ministerio de Cultura, reconoció el valor de la obra y declaró que debía ser inmortalizada, decidiendo exhibirla para siempre en el museo, en el lugar exacto donde tuvo lugar este grito de independencia hace 208 años. Es la demostración del valor de la fotografía en mantener nuestra historia. Y en otras noticias, el momento más importante en la historia del país fue inmortalizado. La combinación ideal de historia, arte y fotografía que hizo posible a Llorente, les recuerda a las futuras generaciones, que nuestra historia no debe olvidarse y resalta el valor de la fotografía para mantener viva nuestra historia.